Géminis, bienvenido a tu lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si quieres una consulta privada, en la descripción está la información de mi página web para que la puedas reservar. Y recuerda conectar conmigo también en mis redes sociales, arroba Jota Tarot 7. Sería un honor para mí el poder conversar contigo por allí. Estas son las cartas que van a hablarte a ti el día de hoy, así que voy a quedarme con este grupo de cartas. Vamos a ver para ti Géminis, ¿qué te dicen aquí? La rueda de la fortuna. Tienes que prepararte porque un ciclo en tu vida, una etapa en tu vida va a terminar muy pronto. Así que cualquiera que sea la situación por la que estés pasando en estos instantes, puedes dejar de preocuparte. Porque ahora tu vida va a volver a retomar su rumbo y el curso que debiste haber tomado desde hace mucho tiempo. Me están colocando la imagen de una llanta en un automóvil que finalmente sale como de un hoyo donde estaba estancada. Y empieza a girar y a rotar nuevamente. Así que si estabas sintiendo tal vez de que la vida te había colocado una mala jugada de cartas frente a ti. Donde no podías avanzar, donde estabas como que siempre viendo lo mismo. Y simplemente te quedabas mirando a tu alrededor como otras personas si podían avanzar y llegaban a sus metas. Pues es el momento para que tú finalmente te levantes victorioso. Levantes esa vara del triunfo y esa banderita de que llegaste finalmente a tu meta. Mira, me están hablando acá con esta carta del rey de copas y la carta del mago. De que vas a estar recibiendo un consejo bastante importante de una figura paterna o de una figura como un jefe. Una figura podría ser incluso hasta espiritual, religiosa. Que va a estar dándote a ti el mensaje exacto que tú necesitas para poder salir adelante. Que van a llegarte nuevas ideas. Que va a llegarte a ti la oportunidad de poder retomar tu vida. Y esto me viene mucho con la carta de la rueda de la fortuna que tienes acá. Y reclamar el puesto que tú mereces. Parece que aquí había una persona a tu alrededor que estaba aprovechándose tal vez de esa etapa de dificultad en tu vida y que ocupó tu trono. Alguien se sentó en el puesto que te correspondía a ti. Y me están indicando de que el universo se va a encargar de meterle una patadita a esa persona y sacarla de tu camino. Tú no vas a tener que hacer nada si es que no te preocupes por energías negativas porque tú estás en el camino correcto manifestando las cosas como tienes que hacerlas. El universo es quien se va a encargar de sacar a esa persona de tu vida, de tu camino. Y esto va a estar pasando muy pronto. Mira, viene grande abundancia para ti. Y a muchos guerreros de Géminis siempre les sale esta carta de la estrella, fama, reconocimiento, abundancia. Tienes la carta del haz de oros. Y yo tomé estas cartas completamente al azar, Géminis. Y te está saliendo acá de que va a llegarte una oportunidad muy pronto. Es como una oportunidad que va a caerte del cielo. Puede ser simplemente que empiezas a tener más reconocimiento, que empiezas a avanzar por el camino correcto. Y la carta del mago siempre me da esa referencia de herramientas. Llegan las herramientas a tu vida necesarias para que tú puedas continuar con tu camino. Algunos de ustedes, esta carta de la estrella, podría estarte indicando de que hay una persona famosa o reconocida. O una persona que tal vez está en el ambiente público, político, deportes. Que va a empezar a percatarse de ti. Y vas a empezar como a llamarle la atención. Tal vez tú le escribes en redes sociales, les mandas mensajes. Siempre te ignora. Pero esa persona te tiene presente. Hay una persona aquí que es famosa, que es reconocida. Que tal vez tú envías mensajes, que tratas de comunicarte con ella. Y podría haber un acercamiento aquí. Así que muy atentos, guerreros de Géminis. Si has estado enviándole mensajes a tu artista favorito, a tu cantante favorito. Pues te van a responder. Ojo, atentos. No estoy diciendo que te vas a casar con tu artista favorito. Ni que ese artista favorito va a quedar derretido por ti. No le dije nada de eso. Simplemente te va a hacer un reconocimiento. Podría comunicarse contigo. Que les lleve eso más adelante. Pues solamente ustedes sabrán. Así que me mantienen al tanto. Puede ser que simplemente tú le mandas un comentario a esa persona. Y esa persona te da un corazoncito. Esa persona reconoce el mensaje que le enviaste. ¿Ok? Pero muy atento también. Porque aquí hay ayuda que va a llegar a ti. Para algunos de ustedes. Me marcan estas cartas también. De que finalmente les va a llegar el resultado. Que han estado esperando de una separación. Si ya tú has estado en un proceso de separación. O estás iniciando un proceso de separación. Me están indicando de que el juez finalmente va a estar dando los resultados. Y va a estarle notificando a ustedes. Cuál va a ser entonces los siguientes pasos a tomar. Los siguientes pasos a dar. Y si yo veo todas estas cartas en conjunto. Me indican de que tú vas a salir vencedor. De lo que tú has estado pidiendo. Porque te alejas de esas aguas de dificultad. Y te diriges hacia nuevos lugares con nuevas herramientas. Aquí hablan de un dinero. De un resultado. De un juicio a tu favor. Puede ser en el matrimonio. Puede ser en tu trabajo. Si estabas demandando tu trabajo anterior. Puede ser que eso es lo que te ayuda a retomar. Entonces la velocidad en tu vida. Veo aquí también de que algunos de ustedes. Va a llegarles ese dinero. Que está por llegarles a ti. Ustedes van a pensar en invertirlo en algo. Puede ser una remodelación. Una compra de un vehículo. Una mudanza. Un viaje. O podrías pensar en multiplicar ese dinero invirtiéndolo. Si estás pensando en un dinero que estás por recibir. En base a un settlement. En base a un juicio que has ganado. Sea cual sea el juicio. Y lo vas a invertir. Me están hablando de que vas a recibir solamente bendiciones. Triunfos y éxitos para tu vida. Mira Géminis. Las cartas a ti en esta ocasión. Te están saliendo muy favorables. La carta del 3 de copas te habla de éxitos. De celebraciones. De alegrías. De brindar con amistades y con seres queridos. Y la carta del colgado me hace referencia a que una situación en la cual tú pensabas que llevabas las de perder. El universo te sorprendió. Y le dio la vuelta a la torta. Y quedaste tú ganando. Y mira te hablé de casa. De nueva remodelación. De hacer una compra. Una remodelación en tu hogar. Y te sale la carta del 4 de bastos. Que te habla de un hogar lleno de mucha estabilidad. Algunos de ustedes podrían pensar también en hacer algún tipo de negocio desde su casa. Podrías estar pensando en convertirte en una persona independiente. En tener un trabajo en línea. Trabajar desde casa. Una nueva oportunidad de esta manera. Tal vez con ese dinero que te va a llegar. Hacer algo con las manos. Algún tipo de trabajo de artesanías. O trabajo que tengas que ver con tus manos. Decoración, cocina. Va a estar bien aspectado. El proyecto que tengas en mente. Cualquiera que sea. Con este dinero que te va a llegar en base a este juicio. Mira. Lo vas a saber multiplicar. Y eso te va a dar la estabilidad que has estado buscando en tu hogar. ¿Qué más viene para Géminis? Recuerda que esta lectura no tiene un tiempo en particular. Es en el momento que la escuchas. Que te llega este mensaje. Así que deja tus deditos para arriba. Y compártela con tus amistades también. Mira. Tienes la sacerdotisa. El emperador. Y el sota de espadas. Y me están hablando de el recorrido. Que tú vas a tener que dar. O que ya has llevado dando. Desde hace mucho tiempo. Para poder estar en la cima. Que tú vas a tener ese reconocimiento. Que tú vas a poder estar sentado en el trono. Que sea este trono. Pues una silla como jefe. Como jefa en tu trabajo. O reconocimiento de personas a tu alrededor. Mira. Me habla de que si algunos de ustedes tienen algún tipo de presencia en su iglesia. O ustedes trabajan en su iglesia. O ustedes hacen algún tipo de trabajo voluntario. O si eres yogui. Si practicas yoga. Metafísica. La creencia que tengas. Me habla de que tú vas a estar sentado en el centro. Y que van a llegar a ti a buscar consejo. A pedirte ayuda. Y veo también a una pareja poderosa aquí. Una pareja espiritual poderosa. O que te está protegiendo. O que tú podrías convertirte en una pareja espiritual poderosa. Así que podrías estar conociendo también a alguien con las mismas creencias que tú. Que va a llegar a tu vida para complementarte. No para completarte. Nada de eso de que va a llegar tu media naranja. Tú eres una naranja completa. Eres un círculo completo. Y va a llegar a alguien a tu alrededor para complementar entonces tu energía. Esa es la actitud que hay que tener. Alta intuición vas a estar teniendo para tomar las decisiones correctas que te van a llevar entonces a ti al éxito que mereces. Que es tuyo y que tienes que reclamar. Lo más importante es que finalmente sales de un estancamiento. Vamos a ver cuál es el mensaje de tus ángeles. Y luego viene entonces la pregunta interactiva. Así es que quédate conmigo. Veamos. ¿Qué te dicen tus ángeles acá, mis guerreros de Géminis? Vamos a ver qué es el mensaje importante que necesitan escuchar, mis guerreros de Géminis, en este momento. Dice, depende de ti. Y mira cómo te señala este angelito. Tú, Géminis, sí, tú. Tienes que tomar acción. Que la vida te sonría solamente depende de ti y de la actitud con la que tú tomas las situaciones que están sucediendo a tu alrededor. ¿Qué otro mensaje sale para ti? Tienes que tener una clara comunicación. Expresa siempre tu palabra de una manera que no quepa espacio para la duda. Habla con calma, siempre concentrada, siempre pensando lo que estás diciendo para que nadie pueda malinterpretar tus palabras. ¿En cuánto tiempo se van a hacer realidad tus deseos más profundos? Esos que ni siquiera todavía han salido a tu conciencia. Vamos a ver en cuánto tiempo se van a manifestar tus deseos. Sé que no es el momento correcto, claro, por las situaciones por las que estás superando en estos instantes. Así que tienes que esperar un poco más para que esos deseos empiecen a manifestarse. Vamos con la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas. La opción A y la opción B. Puedes pensar en una pregunta de sí o no. Escoger una de las dos cartas o hacer una pregunta para cada carta. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta de sí o no es... Dice que viene algo mejor para ti, mucho mejor de lo que has pensado, mucho mejor de lo que has planeado. Así que esa pregunta que hiciste, quiero que sepas que te dicen tus guías que va a venir algo mejor para tu vida. Si tomaste la opción B, la respuesta que dan en tus guías a esa pregunta es un sí definitivo. Muy bien, mis guerreros. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video. Para mí es un honor el poder siempre atenderte. Y si quieres una consulta privada, aquí te está apareciendo el enlace para que puedas visitar mi página web y las conozcas. Y aquí en pantalla tienes los siguientes videos que te recomiendo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.